El presidente ruso Vladimir Putin y su contraparte estadounidense Donald Trump mantendrán un breve encuentro en París el próximo domingo 11 de noviembre en el marco de la falta de una tendencia a la mejora de las relaciones bilaterales. El vocero del mandatario ruso Dmitry Peskov explicó que sería difícil sostener una reunión amplia entre ambos líderes en París, donde se celebra el aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial. En la capital francesa habrá muchos jefes de Estado y de gobierno, todos con agendas muy saturadas debido al protocolo y el ceremonial. Por ello, solo habrá un breve encuentro y probablemente Putin y Trump discutirán ahí si tienen una reunión más amplia en la cumbre del G20 en Argentina, donde también coincidirá. Peskov también dijo que por ahora no hay alguna indicación de que las relaciones entre ambos países muestren una tendencia a la mejora. Notimex.